Porque no engraso los ejes Me llaman abandonados Si a mí me gusta que suenen Pa' que los quiero engrasados Si a mí me gusta que suenen Pa' que los quiero engrasados Es demasiado aburrido Seguir y seguir la huella Andar y andar los caminos Sin aire en que lo entretenga Andar y andar los caminos Sin aire en que lo entretenga No necesito silencio Yo no tengo en quien pensar No necesito silencio Yo no tengo en quien pensar Tenía pero hace tiempo Ahora ya no tengo más Tenía pero hace tiempo Ahora ya no tengo más Porque no engraso los ejes Me llaman abandonados Porque no engraso los ejes Me llaman abandonados Me llaman abandonados Si a mí me gusta que suenen Pa' que los quiero engrasados Si a mí me gusta que suenen Pa' que los quiero engrasados Los ejes de mi carreta Nunca los voy a engrasar Subtitulados por Jnkoil Subtitulados por Jnkoil Subtitulados por Jnkoil Gracias por ver el video.